Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí vengo manejando. Voy a mi cita del ear, nose and throat doctor que es otorinólogo o algo así. Voy para que me vuelva a revisar la boli aquí. Traigo nervios porque siento que va a decir el otor otra vez tú, pero ni modo. Yo necesito que me vuelva a revisar a ver qué es lo que dice. Entonces para allá voy. Ahorita me voy a estacionar aquí en un estacionamiento. Me va a tocar estacionarme en un estacionamiento medio lejecito porque el estacionamiento de esa clínica no tienen muchos y luego está bien lleno siempre. Así que me voy a... Prefiero estacionarme en un estacionamiento más grande y caminar un poquito que andar allá dando vueltas y luego no. Así que para allá vamos ahorita. Llamberito llegamos. Priscila viene queriéndose dormir. Está bien nublado el día de hoy. Ojalá y no nos vaya a agarrar el aguacero. No creo, pero quién sabe. Vamos a dar un voltito. Ok, ya llegué. Muy rapidito porque ya se me está haciendo perro. Como siempre ya ando raspando a todos los lugares. Nunca puedo llegar temprano. Bueno, llego temprano pero raspando. ¿Estás lista, Priscil? ¿Estás lista? Ya andas más para allá que para acá de dormida, Priscil. Me toca caminar hasta aquel edificio de allá. ¿A aquel edificio de allá voy a caminar? Que vengo con la Priscil cargándola. Vengo cargando a Priscil porque es más rápido. Así que ya la dejo que camine. Vamos a llegar de aquí a mañana. Ok, ya estoy aquí en el doctor. Me acaban de poner spray. Me van a meter una cámara por la nariz. Eso ya me lo habían hecho antes. Siento como que no puedo respirar. Me está dando como ansiedad. Es que está todo dormido. La nariz se aquí. Y siento que se me va el aire. Siento horrible. Me necesito quedar calmada porque siento que me quiere dar ansiedad. No siento la lengua. Miren. Esta es la que me van a meter. Es una cámara. Y por allí mira al doctor. ¿Y quién sabe esto que me van a hacer con él? Yo creo que es para abrirme la nariz. Pero los que me pusieron son esas cosas. Ay no. Ya salimos. Por fin me van a mandar a hacer una biopsia. Después de casi un año. Lo bueno. Y así me voy a sentir más a gusto. Y así me voy a sentir más a gusto. Que me van a mandar a hacer eso. Aquí traigo a la Prissy. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a una cita que tengo para un Echocardiogram. Que es un ultrasonido del corazón. Supuestamente eso dura como de 30 minutos a una hora. Y estoy un poco nerviosa porque yo siento como desesperar. Como que me va a dar como horror que me estén apresionando y eso. Pero pues ni modo. Se tiene que hacer. Y pues para allá voy ahorita. Ya llegué. Ay se me hizo un poco tarde. Sorry. A ver cómo me va. Te van a escatar. Ahorita ya voy a llegar. Estoy en el cuarto. Me dieron esta bata que me ponga. Y aquí están las máquinas que van a usar. Quién sabe cuál de las dos vayan a usar. Ok ya terminamos. Esta es la bata que me pusieron y tiene la abertura enfrente. Y usaron esa máquina de ahí. Esa es la del ultrasonido. Y usaron estas cositas. Creo que fue esta. Pero ya me voy a cambiar. Ahorita me van a hacer otro examen. Otro de estrés. Me van a poner a correr y me van a conectar a una máquina. Me van a poner a correr aquí. Miren. Quién sabe qué serán esas cosas. Ya salí. Ahorita voy a ir a la tienda mexicana a comprar unos nopales. Me dieron una máquina. La traigo conectada. Porque me va a estar monitoreando el corazón por 24 horas a ver qué tal. Ahorita voy a ir a la tienda mexicana a comprar unos nopales. Porque se me antojaron pasar de cenar. Mira entrego las cositas conectadas a este monitor. Y esto está grabando todos los pasos de mi... Está grabando todos los pasos del corazón para ver cómo funciona en 24 horas. Y me dieron la caja esta que trae. Ni sé qué trae adentro. Nada más me dijo que cambiara la batería hoy en la noche. A ver qué tiene. Tiene una batería y unos stickers extras. Está calientísimo. Priscila y yo vamos a ir a mover el bigote. Vente Priscila y miren qué hermosa se ve con su cambio de ropa. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a ir a comer? Sí. Ok. Va a ver ese crema muy grande. Ya abre su propio popote. ¿Te ayudo? ¡Wow! Ay, se lo pone bien. ¡Qué hermosa! ¡Púchale! ¡Púchale! ¡Oh no! Ok. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Tómale! ¡Tómale! ¡Wow! Miren lo rico que vamos a comer. Yo me voy a comer esa hamburguesa. Yo me voy a comer esa hamburguesa. ¡Qué rico! Ayer hice estos cambiesillos. Puse este jarrón aquí en el centro de mesa y el que estaba aquí lo puse allá. Y el cuadro este lo pasé acá y le puse la jarrita. Creo que sí se ve bien, pero me gusta más el jarrón grande aquí porque ese se ve como que está muy chiquito. Pero me gusta que resalta el color. ¡Ay, ya tengo mi escoba! Me gusta que resalta el color con la madera. Se ve bonito. Mañana tengo planes de ir a Target o a HomeGoods a comprar unas decoraciones para el baño. Voy a ir a ver si encuentro. No sé si mañana o el viernes, pero como quiera yo las voy a grabar cuando vayan. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que se encuentren bien. Estamos a jueves. Son como las seis y media. Ando despertando el día para la escuela. Ya les dije y nomás que no se levantan. Hoy tengo cita con la maestra de Noemí y por eso me levanté más temprano. Me planché el pelo porque no quiero ir toda sherecuda a la clase a ver a la maestra. Así que pues me levanté más temprano. Nada más me falta cambiarme, cambiar a Prissy y ya. Voy a ir a entregar esta cosa que me dieron. No les había enseñado, pero traigo un monitor. Miren. Para el corazón. Y por acá también traigo otra. Me lo dieron por 24 horas. Ya lo tengo que entregar ahorita a las 12. Ya van a ser. Así que ya vamos por allá, Prissy y yo. Voy a querer andar jugando acá afuera con las piedras. Me voy a querer echar allí. ¡Wow! Vente, vámonos. Acabo de llegar aquí al lugar donde tengo que entregar esto. La única cosa que no sé es que si yo me tengo que quitar esto o ellos me lo quitan. Voy a dejar que esté todo bien porque si algo está mal, si algo está roto, si algo está quebrado, te lo cobran. Te dan los precios de todo. Creo que el aparato cuesta $2,000. Aquí tiene todos los precios de todo. Pero no a lo que se ve. Creo que yo me lo voy a quitar porque aquí tiene la cajita. Sí, me lo voy a quitar. Bueno, primero lo voy a apagar. A ver qué tal. Se prende. ¡Ay! Creo dio cortos. No sé. Mejor así lo voy a llevar y que ellos me digan lo que tengo que hacer porque no sé qué le tengo que puchar. Ay, pero sí se me quedó dormida. Yo creo que aquí voy a dejar mi... Mi bolsa. No sé. A ver qué. Miren dónde ando otra vez en la segunda. Ando viendo las bolsas. Normalmente no veo las bolsas, pero hoy sí las voy a ver. Aquí ando viendo las carteras. Quiero comprarme una. Esta es como de piel. Pero no veo ni una que me guste. Esta no está tan fea. Está 1.99. Le voy a agarrar a Preci un juguete para que me deje ver las cosas porque anda de necia. Anda el chillona. Esta es la misma segunda que vine la última vez, pero no alcancé a ver todo porque ya iban a cerrar. No hay juguetes ahora. Oh, sí, aquí están. Bueno. Están todos los juguetes. Mira, Preci. ¿Juguetes? Ajá. ¿Cuál quieres? Este. ¿La mona? Ajá. ¿Esta, baby? ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? Ajá. Ok. Miren, aquí estoy en la sección donde venden ropa de niños. Voy a buscarle a las niñas unas bolsitas vestidas. Miren qué bonito está este. Van a decir otra vez el vlog de la segunda, pero pues me dijeron que les gusta, así que les voy a enseñar hoy también. Miren. Todo lo de tiempo de frío está a 50% de descuento, así que todo lo de manga larga, chamarras y todo eso está a 50% de descuento. Voy a ver a ver si le encuentro unas ropitas a las niñas. Miren, eso está bonito. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ajá. Ok. Encontré esa chamarra, pero vendría siendo ya para Priscila. Ahorita no le queda, pero se me hizo muy bonita, se ve casi nueva. La voy a llevar, la voy a llevar, es para 5 años. A lo mejor y le queda antes porque se ve media reducida. Miren, esta chamarita también se me hace bonita, pero parece colcha a la misma vez. Así que vamos a ponerla para atrás. Zapatos para niños no hay tanto, como para las niñas. No veo algo que me llame la atención. Voy a ver aquí las falditas, a ver qué encontramos. Esta está bonita. Esta es muy bonita. Vamos a ver qué talla es. A lo mejor le queda a la Mimi, pero va a estar ya muy corta para Mimi. Pero miren, está bonita. ¿Te gusta? No. ¿No? A mí se me hace bonita, pero está muy ancha. Sí. 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 ¿Qué, mami? Sí. ¡Ama! Ya mero va a ser tiempo de irnos. Esa está bonita también, miren. Pero también está muy corta, a ver qué talla es. Él es 6, quién sabe. Ah, miren las chonclitas. Los zapatitos. ¿Te gustan? No. Se ven nuevos. Son como tejidos. Se los acabo de medir a Prissy y se le ven bien bonitos. ¿Te gustan? Quiere que le ponga el otro ya. Miren, están bien bonitas, pero son del 8,5 y me quedan grandes. Estos son de piel, están bien bonitos puestos y estos son los que ahorita traigo puestos, miren. Y estos se ven que son caros y adentro son como bien suaves, aunque se ven un poco raritos, pero quedan bien bonitos. Estos están la 8,99. Estos están la 8,99, estos están la 7,99 y estos están la 11,99. No creo que me los lleve porque como que no muy bien me convencen. No me gusta esta parte de aquí. No creo que me llevo las chantas porque como que era en la casa tengo muchas y luego ni me las pongo. Así que ya me voy a poner en línea porque ya van a salir la niña de la escuela y yo todavía estoy acá dentro de la tienda. Miren, estos zapatos son caros, son Tory Burch, pero están feos. Pero miren, se los dan a 20 dólares. Se ven como nuevos. Son de piel. Este vestido que está aquí es de Shein. Miren, está larguísimo. Ya se ven en la tienda, estoy aquí en la línea para recoger a las niñas. Les voy a enseñar lo que compré en la segunda. Ya ven que les enseñé, bueno, no sé, sí, creo que les enseñé esta chamarra para Prissy. Me salió a 2,50. Me salió a 2,50 y se la voy a guardar para ya que le quede hasta los 5 años. A lo mejor a Mimi sí le queda porque Mimi está delgadita. A lo mejor ahí sí le queda, pero quién sabe, pero se mira nueva. Me gustó, está muy bonita y pues esa queda con todo. También le compré a Prissy estos shortsitos, se ven como que están hechos a mano. Miren qué bonitos están. Son como high-waisted y tiene un botón y un cierre también. Se me hicieron muy bonitos. Este no sé a cuánto me salió. Luego a Kayla le compré esta blusita. Se la compré porque es de Justice. A ella le encanta la ropa de Justice, miren. Nada más que en esa tienda está cara la ropa, pero pues esta la agarré usada y parece nueva. No se ve nada maltratada. También le compré estos shortsitos. Miren. Pero ya viéndolo bien, creo que están muy anchos. Pero se puede ajustar, así que está bien. Están bonitos. Y también le compré estos, estos shortsitos. Miren. A Prissy le compré estos zapatos. También coloridos, pero me gustaron porque parece como que si fueran hechos a mano. Son como tejidos y le quedan bien. Me salieron a $2.99 estos. Y a Kayla le compré este vestido. Es como de camiseta. Miren. Y dice Pleasant Squats. Está bonito. Es de puro algodón. También le compré este. A mí me no le encontré. No le encontré ropa hoy. Le compré también este vestido. Miren. Está pretty también. Y me gustó el color. Le quedaría bonito el color de su piel. No me compré siempre las chan. Oh no. Miren. Esta cartera también. Me la compré. Nada más una buena limpiada y sirve bien. Tiene unas cuantas, este. Tiene unas cuantas rayadas, pero. Se me hace bien. Oh miren esta. Es otra cartera extra. Pero viene junta con esta porque es el mismo material. Pero si todavía no se animan a ir a las segundas. Vayan a las segundas. Pueden encontrar muchas, muchas cosas baratas. Que no les dé asco. Recuerden que todo se puede lavar. Esta se puede desinfectar con toallitas desinfectantes. De Lysol. Y no les dé asco. Hay mucha gente que les da asco. Que dicen. Eww. Que yo cuando voy a andar en las segundas. Ni siquiera hice distraer. Como les dije. Esta cartera me salió a $1.99. A irse a distraer. A ver. Está muy divertido ir a las segundas. A ver. Uno anda buscando a ver qué encuentra. Bueno. A mí en lo personal me encanta. Buenos días. Miren dónde vengo llegando aquí. A Marshalls. Tiene tiempo que no ir a Marshalls. Nada más que primero me voy a buscar un estacionamiento por acá. Ay no. Está uno allí. Pero yo no me puedo meter ahí con la camioneta. Porque se me hace difícil. Mejor me voy a buscar un parqueadero. Que esté más solitario por acá. Para no tener que batallar. Miren. Como por aquí. Bueno. El día de hoy vengo a Marshalls. Buenos días. No les he dado la cara. Pero el día de hoy vengo a Marshalls. Voy a venir. Vengo a ver qué es lo que encuentro acá. Esta tienda no vengo mucho. Porque se me hace un poquito más cara. De Marshalls y Ross. Prefiero la Ross. Pero aquí también podéis encontrar cosas muy bonitas. Entonces vamos a venir a ver qué hayamos. Quiero buscar para decorar el baño. El baño de las niñas. El baño de visitas. El baño que todos usamos. Más o menos tengo una visualización de qué es lo que quiero. Pero ya que veo todas las cosas se cambia eso y quién sabe. Pero pues. Lo bueno que no hay tanta gente para que pueda grabar más o menos bien. Y pues vamos a ver qué encontramos aquí en Marshalls. Ok miren. Ando viendo estos zapatos. Mis zapatos de Prissy. Miren. Estos huelachitos se me hicieron bonitos. Los tienen a 12 dólares. 12.99. Y le quedaron muy bien. Nada más que no hay yo si cómpralos o no. Miren. ¿Te los compro Prissy? ¿Los quieres? Ajá. Aquí en Marshalls hay muchos zapatos. Pueden ver todos los zapatos que tienen. Zapatos de niños. Estos son Michael Kors. Son de niños. Están muy bonitas. Estas las venden a 20 dólares. Miren qué bonitas están. Nada más que de talla de Prissy no hay. Todas las que están en esta sección. Con esto. Son que están en oferta. Y tienen las etiquetas rojas. Están en oferta. Todos esos zapatos. A veces encuentras bonitos. Y a veces no. Todo depende de qué es lo que tengan. Miren. Como están en ofertas a 20 dólares. Pero no. No están bonitas. Dame eso. Vamos a ver la sección de bolsas. Mira esta chiquita. Esta chiquita. Está bonita como para las niñas. Wow. Mira Prissy. Qué chiquita. ¿Cuánto está esta? 20 dólares. Las recetas son Michael Kors. A 100 dólares esta. Esta más chiquita. 109. Michael Kors. Michael Kors. 79. No, 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 no. Todas estas negras son todas Michael Kors. Bueno, esta no. Esta es Sandra Roberts. 40 dólares. No, ma'am. Estas están bonitas también. Son guests. Estas te la venden a 40 dólares. Esta está 80. Esta de guests. Está muy bonita. Lucky Brand. Miren estas. Lucky Brand. Es de piel. Wow. Esta sección huele a pura piel. Miren. Esta está a 100 dólares. Miren. No, no, no. Esta se me hace muy bonita. Porque es diferente. Es Michael Kors también. Está a 119. Todas tienen esta llave. Candado. Miren las carteras. Ayer me compré una cartera a la segunda. A 1.99. Pero esta está muy bonita. De Lucky Brand. Es como la mochila que les enseñé de piel. Esta está a 30 dólares. Cintos también. Calvin Klein. Michael Kors. Madden Girl. Steve Madden. Miren. Yo no soy mucho de cintos. Pero si necesito bolsa. A ver qué día vengo a comprarme una bolsa. Que venga solamente a comprarme eso. Porque si están medio cerraditas. Pero no están como comparadas a cuánto cuestan. En la tienda. Miren. Esta es Aldo. Qué bonita. De esta marca. De esta marca. De esta marca del. Miren. Esta marca de león. Es el león. Yo la he visto antes. Yo la pura piel. La he visto antes. Pero no sé qué marca será. Dice Protessi. A ver cómo se llama. Se llama Protessi. Quién sabe. Miren. Esta es una bolsa rara. Tiene como. Se ve todo adentro. Los sombreros. Ya para el verano. Para usar con los vestidos. Tiene una señora hablando con su amiga. Yo creo por teléfono de las bolsas que tienen. Miren. Está bonito el sombrero. Tienen las bolsas conectadas con estas cositas. No las puedes llevártelas. Bueno. Las caras. Como estas. Miren. Ya ve cómo están. Tienes que llamarle a alguien. Para que te las venga a desconectar. Las que son caras. Las otras. No. Como estas. No. Brasierres son los que yo ocupo. Creo que sí me voy a llevar. Porque no tengo ya casi. Tengo bien poquitos. Y todos están feos ya. Vamos a buscar a ver qué. Qué llevamos. No encuentro de mi talla. Miren. Estos están bonitos. También como para usar para el gimnasio. O con una blusita. Estos se sienten bien suavecitos. Son de Danskin. Creo así se pronuncia. Y miren. Estos también se ven que son caros. Se llaman Vince Camuro. Y miren cómo están de atrás. Te salen a 12. Otros a 14. Depende. Yo creo la marca. Miren. Estos son como calzones de faja. Los tienen en negro. Los tienen en. En estos. Este es más como un calzón. Estos están buenos como cuando te alivias. Los calzones de abuelita que llegan hasta arriba. Están buenos para eso. Estas están bien bonitas para mi barra. Están a 60 dólares cada uno. Creo que están muy bonitas. No, sí están bien. Estas también son como de piel. Miren. Pero estas sí que están muy altas. Pero están bonitas. Nada más que fueran negras estarían bien. Vamos a ver qué encontramos. Ya vamos a entrar al lugar de decoraciones. Miren. Toda la decoración de la primavera que está hermosa. Miren nada más. Qué bonito todo. Oh my goodness. Todo está super pretty. Es de este bonito también. Estos están bonitos. Estos están. 24.99. Vamos a ver aquí las calnaces. Esos para que te sientes. Están duras. 32. Este se me hace bonito como para la entrada de mi casa. Es en círculo. Esos están bonitos para el baño. ¿Cuántos están? Ay. Están a 23 dólares. Están bonitas. Estas también me encantan. Pero solamente son tres. Pero miren qué bonitas. Y creo que se pueden ajustar. Sí, se pueden ajustar porque esta es igual y está más chaparita. ¿A cuántos están? A 59 dólares. No, están a 48. Que hubiera otra, las compraba para la barra. Aquí las tienen en negro. Creo que en negro me gustan más. Pero estas sí están a 59 dólares. Pero también nomás hay tres. ¿Por qué? Ok, las cazuelas. Yo nunca he comprado cazuelas de esta tienda. Pero ya me llamó la atención esta. Estas chiquitas. Estas chiquitas también. Miren qué. Qué hora están. Están a 14.99. 15 dólares. Esta. Esto es como para la salsa. Están a 3.99. Voy a llevar este. Me gustó. Para poner salsa. Tienen de a muchas. Miren esta. Esta se siente pesadita. Sí, tienen un Marshalls. Nunca han ido a Marshalls. Vayan. Vayan a Marshalls. Hay muchas cosas. Cosas de cocina. Miren. Muchos snacks. Aquí tienen los organizadores. Puedes organizar tu hielera. Miren. Para organizar tu hielera. O puedes también organizar como para la ropa. Miren. Yo necesito comprar para organizar mi hielera. Y para organizar el almacén. Este es como para poner los sazones. Sí, miren los sazones. Son de escalera. Para la fruta. Yo necesito para secar mis trastes. Miren. Como este está bueno. $19.99. Miren. Voy a llevar este. Uno que no esté tan complicado. Este está a $10. No, ese no. Porque se van a secar los platos encima del otro. Y como que no se va a secar bien. Entonces ese no. Quería mostrar los manteles que tienen para las mesas. Yo no soy mucho de comprar manteles. Pero. Sí venden. Me gustaría algo así como para hacer un picnic afuera. O para mi cumpleaños. O para mi cumpleaños poner un mantel así. Bueno, depende si decoro de limones. Pero si tienen muchos. Como de primavera. Miren. También para arreglar la mesa. Miren. Este es para organizar la ropa. Este es para organizar tu maquillaje. Este está $16.99. Estas son todas las cortinas que tienen. Como que me gusta esta. Los que tienen las etiquetas rojas es porque ya es el precio final. Hay unos que tienen etiqueta amarilla. Y eso significa que todavía le van a bajar de precio. Todo lo que tienen en esta fila. Todo lo tienen de descuento. Todo tiene etiquetas rojas. Así que. Miren. Este está bonito. Está a $12. Esta es la cortina que encontré para el baño. De las niñas. Está a $12. Y. Ando buscando un tapete para poner. Pero no quiero nada. Como gris o blanco. Ni ese. Quiero un rosa. Algo rosa. Miren. Encontré este. Y creo que si le va. Porque es como un plush pink. Miren. Se ve bonito junto. A mi me gusta. Y el tapete es así. No está tan grande. Pero está bien para las niñas. Con el cuarto. Luego con. Este. Creo que se ve bonito. Como estos son colores neutros. Y este es como un pink. Pero como un blush pink. Entonces. Creo que si va. Yo creo que. Si muy aparece. Porque. También está este. Pero conmigo es gris. Y ya. Mi casa tiene mucho gris. Entonces. Eso ya sería demasiado. Está este. Que le queda. Este. Estos. Este. Pero no. No me gustan. Aquí ando buscando cosas para mi cara. Miren. Este. Este. Este es un desodorante en crema. Les voy a enseñar todo lo que compré ahorita en Marshalls. Voy a enseñar aquí en el comedor. Porque la casa ya. Está sucia. Les voy a hacer un talk. De lo que compré en Marshalls. Nada más que ando tratando. Ando tratando de hablar despacito. Porque Frissy está dormida. Y entonces me va a despertar. Esto es lo que pasa. Siempre que uno sale. Es para puro gasto. Voy a apagar la luz. Hace toda esta semana. He estado saliendo. A las tiendas. Y creo que me hizo bien. Me desestresó un poco. Y me siento más como livianada. Esta tienda se llama Marshalls. Y. Les voy a enseñar lo que compré. Bueno. Ya les andaba enseñando más o menos a la tienda. Lo que había comprado. Pero como dije. Andaba buscando una cortina para la tina. Del baño de las niñas. El baño principal. De visitas. Y encontré esta. Esta estaba en la secundaria. Donde tienen todo de descuento. Tienen una cierta sección. Donde tienen. Donde todo tiene estas etiquetas rojas. Y esto significa que ya es el precio final. Si vas a Marshalls. Y tiene esta etiqueta. Y te gusta. Cómpralo. Porque ya no le van a bajar más de precio. Y probablemente. Como en dos días. Ya no va a estar allí. Me gustó. Porque algo así. Andaba buscando. No específicamente. Este color. Lo quería en negro. Pero se ve como si fuera negro. Es azul marino. Y con ese. Compré este tapete. Que ya les había enseñado. Es el tapete rosita. Me gustó. Porque es de peluche. Miren. Que bonito está. Este me costó. Bueno. Este me costó. ¿Cuánto me costó? No tiene el precio. Aquí está. Este me costó $14.99. Miren. Aquí tiene el precio. Y así es el color de cerca. Es como. Es como un blush. O plush pin. Como se diga. Y me gustó. La. ¿Cómo se ve junto? Me compré este cepillo para mi cara. Para limpiarlo. Y este me salió el $7.99. Miren. Aquí está el precio. De. $7.99. Y trae este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Trae cuatro diferentes cepillitos. Miren. Todos estos. Y pues lo voy a usar para lavarme la cara. Y compré estos. Estos son Beauty Blenders. Makeup Blenders. Para el maquillaje. Pero yo no tengo maquillaje. Tengo un BB Cream. Y. No tengo para. No tengo para ponérmelo siempre. Nomás me lo pongo con. Con las manos. Y me compré este. Este es colágeno. Y probiótico. Es como. Un serum. Miren. Así se ve. Déjenme lo abro. Porque no lo. No lo abrí. Quiero ver cómo está de. Como si está como. Grececito. Espesito pues. Huele como a limón. Este me salió en. Cinco noventa y nueve. Miren. Se llama así. Yo luego les voy a estar contando. Si me gustó o no. O si funciona. Pero conmigo me salió a cinco noventa y nueve. Ahí está el precio. También me compré esta mascarilla. Ese Witch Hazel. Lo tienen en líquido. Yo nunca lo había visto en mascarilla. Ese te ayuda para reducir los poros. De la cara. Mis poros no están tan grandes. Miren. Déjenme les enseño. A ver si pueden ver. No creo que tenga los poros muy abiertos. Nunca los he tenido. Pero ahorita como que me salió un granito. Tengo la piel como un poco áspera. Pero pues. Ojalá que eso sirva. Y para el baño también compré esto. Miren. Que bonita decoración. Siempre he querido una así. Y nunca encontraba una que me gustara. Esta estaba a nueve. Nueventa y nueve. Por eso la agarré. Porque normalmente están brincadas. Miren. Salió a nueve. Salió a nueve. Nueventa y nueve. Bien como iría en la combinación. Sí queda. Este lo voy a poner. Lo voy a poner en el sink. Ahí donde las niñas se lavan las manos. Lo voy a poner en una esquina. Y va a quedar beautiful. Lo último que compré. Compré esto para la cocina. Y también lo compré porque estaba en oferta. Me salió a ocho dólares. Miren. Me salió a ocho. Estaba a diez. Estaba a ocho. Este es para poner las cucharas. Dice utensils. Miren aquí dice utensils. Y es para poner. Es para poner todas tus cucharas. Con las que cocinas. Pero voy a comprar unas que se vean bonitas. O unas de madera. Para que resalten. Pero me gustó mucho. Tenían en esta. Y tenían una color más cremita. Pero me gustó más esta. Porque estaba más grande. La otra tenía una tapadera. Y como que no. Me gustó. Pero esto lo que compré. Ahí en. Esto lo que compré en Marshalls. Me gasté setenta y cuatro dólares. Que. Pues. Es todo para este video. No he grabado mucho. Si quieren enseñarles. Más o menos lo que tienen en Marshalls. Para si ustedes. No han ido a esa tienda. Que vayan. Les aconsejo que vayan. Si les gustan las bolsas de zapatos. Los podéis encontrar más baratos. Que si los compraras. En la mera tienda. Para decoraciones. Les sugiero más. Home Goods. Raw. T.J. Maxx. Es más o menos como Marshalls. Pero Berlinson también. En Marshalls. Tienen. Pero. Tienen más como. Para la temporada. Ahí si tienen más muebles. Que en las otras tiendas. Espero que hagan disfrutado este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.